Ladies and gentlemen, aquí GusanoHD os traigo un vídeo otra vez aquí en el mapa de Don Will con la Tipe 25 aquí subiéndola y demás que llevo con cargador rápido y culata alginamera y nada, vengo en este mapita, claro que empecé a salir un poco más tarde por lo que vemos empezamos un poquito más pero la cosa después se endereza y bueno, vengo a hablar de un temita que está y una cosa, quiero hablar de cuando empecé a jugar ¿Jugáis mejor las primeras partidas o las últimas? a mí me suele pasar que siempre que empiezo a jugar como que vengo con muchas más ganas y siempre mato más y juego mejor fuerte cagada que acabo de hacer ahí y siempre juego mucho mejor al principio que al final no sé si es por la razón de que al principio estoy mucho más fresco con los sentidos mucho más puestos en lo que es en el tema del juego y tal y siempre suelo matar pero mucho mucho más ya cuando va pasando a lo mejor el tiempo ya llevo pues qué decirte una, dos o tres horas pues ya no mato lo mismo por el sentido de que parece que estoy un poco cansado y a lo mejor ya los reflejos no son los mismos y lo noto es uno de lo que me gustaría que dejara en vuestros comentarios si a vosotros os pasa lo mismo o vosotros sois las personas que os metís ahí cuatro y cinco horas ahí jugando ahí y no sentís ni padecéis nada hombre yo ahora con jugar a lo mejor una o dos horas pues claro ya de partida ahí pues ya me noto más o menos bastante yo polvo y tal pero al principio cuando empecé con esto de los sutes claro jugaba cinco y diez horas y ni me enteraba me la resbalaba es decir que me tenía que llamar para ir a comer ahora en este momento pues juego una o dos horas y tengo que dejarlo porque coño parece que ya no doy tanto o estoy más cansado y demás y no puedo jugar y me gustaría que dejaran en vuestros comentarios que que os parece eso si en verdad es así o pues no Juan Antonio pues no Gusano Juan Antonio es mi nombre ante todo pues no Gusano eso no es no es así yo me paso las tres horas y las tres horas mato todo lo que pillo y ni me entero y tal o pues si yo creo que en verdad tienes razón cuando lleva uno jugando un poquito más parece que que ya no mata tanto y demás y y lo mejor es dejar por lo menos para mí cuando llevo ya mucho rato lo mejor es parar y ir a hacer otra cosa Dios perdonad que tengo la voz hoy un poco hecha polvo por el tema de la puta gripe lo mejor es parar y dejar dejar de jugar un rato y después volver a seguir para mí es una de es lo que mi punto de vista siempre todo esto es de mi punto de vista y me dejará me gustaría que me dejaran vuestros comentarios y demás que que os parece si a vosotros os parece lo mismo o o o no o no no tenéis ningún problema con eso también es decir que esto es un gameplay que tenía ahí subido de hace tiempo eh quiero comentar que tengo el ordenador roto tengo el disco duro jodido y claro no he podido jugar partidas desde eso hasta que no tenga un poquillo de perras y demás pues claro no me podré comprar uno y me gustaría que lo supieras y dejarlos ahí dicho para que sepáis más que nada la razón de por qué no estoy subiendo gameplays tan a menudo como lo hacía antes pues esa es la razón de que no he podido subir subir como se llama gameplays tan a menudo como antes porque al tener el disco duro pues no estoy jugando tanto tengo que coger y grabarme un pendrive a casa del colega o decirle que me lo suba o casa de mi hermana y es un follón aparte de trabajo no me quiero excusar con esto en nada pero es una de las razones por las que estoy subiendo a lo mejor un gameplay cada cada cuatro días cada tres cada cinco sabes subiendo lo que puedo porque tengo esto ya a como se llama a expensas de sobre todo de que lo pueda subir en un lado o dejarsele al colega que me lo suba y claro dependiendo de ello pues si se lo doy a mi colega y mi colega no me lo puede subir hoy no me puede subir mañana pues claro me tengo que esperar no le voy a decir mira súbemelo ya o te meto un cuchillazo y te reviento la puta cabeza y tal lo más lógico que me tenga que joder aguantar hasta que él pueda subirlo y lo suba aparte este gameplay por lo que estáis viendo también me va un poco como la de A o el ordenador ahí una cosa más rara que la hostia lleva desde hace un par de de tiempo así que no sé si es que tengo la línea jodida o que es lo que pasa pero me va con el culo chicos pues eso sobre todo eso era por lo que quería quería comentaros lo del tema de que ya no estoy subiendo gameplays tan a menudo pues esa era la la razón tener el disco duro jodido pues tengo un par de ellos ahí si son 4 o 5 o 6 por ahí más o menos no creo que lleguen a 10 intentaré racionarlos un poquito hasta que pueda seguir jugando para poder grabar más y demás y coger y y empezar otra vez a darle duro a la mandanga y tal para otra vez hacer mis gameplays chachones cada uno o dos días como siempre los había subido que esa es más o menos mi política un gameplay o uno cada dos días más o menos siempre he tenido que pensar en eso tampoco uno por día porque no tengo tiempo para subir uno por día pero uno cada dos días como mucho uno al día pues yo lo veo también bastante bastante bien y nada decir ahora que estoy subiendo los fusiles los fusiles de asalto y la Tipe 95 la he estado probando y va bastante de lujo aquí ya me saco el segundo AGR y aquí voy con el cuchillo porque no me quedaban no me quedaban balas ahí menos mal que llevo carroñero ginamero el chupador y voy chupando balitas y tal por eso fui ahí otra cosa también tengo ya me han dado el partner con RPM era una de las cosas que me gustaba mucho que tener que era el partner me lo han dado estoy muy contento y ahora pues nada a seguir a seguir como se llama a seguir intentando subir ganar suscriptores y a que a la gente le guste mis comentarios en mis vídeos y poco a poco sintiéndome satisfecho con lo que estoy haciendo y demás pues nada aquí voy a dejar un pequeño resumen al final de lo que me gustaría uno si pensáis que jugáis mejor las primeras partidas que las últimas por el tema de estar más fresco otro que sepáis que no puedo subir gameplays tan a menudo porque tengo jodido el disco duro y me tengo que joder tengo que esperar que mis colegas me suban los vídeos o grabarlos en el pendrive y llevarlo a casa a mi hermana y tal y la tercera que ya tengo el partner pues nada si os ha gustado esto like favorito y nos vemos en el próximo vídeo piltrafillas brutales chao